Las opiniones aquí emitidas son responsabilidad de quienes las expresan. No comprometen el pensamiento de AzoTV Cable ni de su canal local de televisión. AzoTV Cable ni de su canal local de televisión. Es el técnico de Samaniego FS que a propósito ha venido de dar buen resultado. Especialmente como visitante en los diferentes partidos hablamos de la liga Betplay de fútbol de salón profesional. Profe, cordial saludo. Es un gusto tenerlo aquí en nuestras cámaras. Después de haber tenido unos partidos aquí en el municipio de Samaniego, el último, el pasado fin de semana. Hoy lo saludamos más calmado, más tranquilo aquí en su hogar para hablar un poco de Samaniego FS. Bienvenido, profe. Sí, muy cordial saludo, Hicklin. Como siempre, es un placer atenderte, ya que los medios, en este caso como Satell, nos hacen el seguimiento y mostramos lo bonito de Samaniego. Y en este caso, el microfútbol en su máximo esplendor, como es con la representación del equipo de Samaniego FS. Bueno, profe, hablemos un poco, primero que todo, de la organización. ¿Cómo se conforma? ¿Tiene alguna junta? ¿Cómo están ustedes debidamente organizados frente a la conformación de este club? Pues, sí, ¿no? Esto nace por allá en el 2017. En ese tiempo me desempeñaba como coordinador de deporte y recreación. Es cuando miramos la necesidad de que, teniendo un lindo escenario como es el Coliseo, la inauguración se la había hecho en diciembre del 2015, perdón. Y nos pusimos a la tarea, ¿no? De realizar reventos, en este caso el microfútbol, que llamaron mucho la atención en ese año, el Departamental de Selecciones. Seguidamente, el Zonal Departamental Mil Ciudades y así, de esta manera, los siguientes coordinadores también, con la venia, pues, de los actuales alcaldes, han querido que Samaniego sea muy representativo en esta disciplina, ¿no? De ahí empieza ese sueño, como le digo, de tener el equipo en una liga nacional, donde, pues, inicialmente Wilmer Guevara, el doctor Roberto Barco, José Zambrano, Alonso Rodríguez, fueron los primeros con los que empezamos a trabajar este proyecto. Hoy en día, ya, algunos de ellos, pues, ya no hacen parte, pues, como es de conocimiento, Wilmer Guevara, que en paz descanse, deja este legado y a donde tiene, donde tenemos, ¿no? Esa obligación, ese deber de seguir adelante con el equipo. Entonces, en este momento hacen parte de la Junta Directiva, José Zambrano, Marvin y Hanner, son las tres personas que son amantes de este deporte. Pienso que han querido armar una, hemos querido armar una buena nómina, porque ya hemos tenido algunas experiencias, que más adelante se las podría pasar a contar, pero en sí, actualmente estamos los cuatro manejando este lindo proyecto, como le es a Maneo BFS. ¿Cuántos años, profe, estamos hablando? Del equipo, tres años. ¿Tres años de conformado? Sí, tres años de conformado, ya hemos participado en los dos años inmediatamente anteriores, llegando hasta los octavos de final. El año anterior no pude hacer parte de este proyecto, pues, por diferentes motivos personales también, pero que este año ya con un nuevo aire, con un nuevo pensamiento y con nuevos objetivos, que es lo que queremos tener en nombre de Samaniego muy en alto y sobre todo a nivel nacional, que el sueño de nosotros es jugar un torneo internacional el próximo año. Qué bien, profe. Pensando en escalar cada vez y representar al municipio de Samaniego, pero para este proyecto, profe, se necesita de positivismo, se necesita de recursos económicos, también porque no es fácil llegar a conformar un club como este, Samaniego BFS. Sí, a ver, el tema del manejo de lo que es pago de nómina, pago de salidas, siempre acarrean los costos altos, porque estamos hablando ya de, estamos en las puertas de un campeonato o de una liga ya semiprofesional actualmente, donde hay jugadores que en sus contratos ya vienen, y no solamente los otros, ya perciben unos sueldos, digámoslo, un poquito elevados. Pero vuelvo y reitero, no es solamente Samaniego, todos los equipos a nivel nacional se han reforzado. ¿Por qué? Porque lo que te comento anteriormente, hay mucha entrada y hay muchas oportunidades para jugar tornos internacionales, y Dios mediante, estamos trabajando también el estamento de la Federación Colombiana de Fútbol de Salón, conjuntamente con el Ministerio del Deporte para darle más recursos a esta liga, y donde pensamos y creemos que a futuro las cosas ya se van a ir tomando su orden como ya una liga profesional como tal. Es así que por eso se ha querido hacer el esfuerzo este año de armar un equipo competitivo, que si bien tenemos jugadores amanieguenses, muchos de ellos muy juveniles, desafortunadamente hay otros por motivos de trabajo, por motivos de lesiones también, han estado como un poquito relegados, pero están ahí en la nómina. Un objetivo claro, como yo les decía a los directivos, es también de que podamos seguirles dando la oportunidad a los jugadores juveniles, y eso es también un tema pendiente, que en la medida que transcurra este campeonato, esta temporada, tengamos la satisfacción de tenerlos a esos muchachos que con gran esfuerzo y sacrificio entrenan, nos acompañan y están ahí al pie del cañón con todo el equipo titular, y obviamente como tal con Samoanigo. He ahí la respuesta para aquellos que se preguntan, ¿por qué no se mida las caras de jugadores de nuestro municipio de Samoanigo, profe? Sí, a ver, eso es, esto yo pienso que hay que buscarle un equilibrio, ¿no? Si bien el primer año tuvimos una nómina muy corta, de todas maneras se llegó a un, a, como le digo, a la segunda ronda, pero para ser el primer año creíamos que lo hicimos bien. Bien, desafortunadamente la nómina se nos quedó muy corta, porque a pesar de que teníamos otro equipo también, este, y los jugadores iniciaron con, con una ilusión, con un, con, realizando esfuerzos muy grandes, porque teníamos jugadores que, si bien de las veredas entramos a la noche, los desplazamientos, de pronto a veces el pedir permiso en el estudio, otros entraron en la universidad, otros ya tienen sus trabajos formalmente, ya, ya a veces nos queda muy difícil tratarles de, de cumplir algunas expectativas que, que ellos tienen, y es así que, que los jugadores que están hoy en día, son cuatro jugadores élite de Samoanigo, que en la medida que podemos los vamos, los podemos ir rotando, y los juveniles, ¿no?, los juveniles que, lo que le digo, que, como nosotros les hablamos siempre, ellos son los que tienen que tomar la aposta en esto, en esta liga, y todo es con paciencia, ¿no?, mire que la, la nómina de jugadores que actualmente manejamos tiene un promedio de 26 años, entonces, ya tienen un recorrido, ya tienen su madurez deportiva, y los juveniles de 20, 21 años que tenemos, que estamos manejando la nómina, pienso que, que deben hacer el proceso, irlos llevando de a poco, pero que en realidad, la, también, eh, uno piensa siempre darles la oportunidad, y esperemos que este año, que, con la ayuda de Dios, y con la ayuda de los resultados, podamos tener, podamos mirar, ¿no?, a estos jugadores amaniguenses en, en cancha. Esto es como todo, le pongo ejemplo, las motocicletas, cuando hacen carreras de moto-velocidad, hay diferentes categorías, profe, y así es el fútbol, el fútbol del salón. Sí, es igual, ¿no?, como, como tenemos nuestra, mucha gente que es contenta con la nómina, también hay a los otros que, obviamente, reclaman la oportunidad del jugador samaniguense, ¿no?, y, eh, no olvidemos que esto ya es un torneo élite de alta competencia, y, y pienso que, que, vuelvo y reitero, ¿no?, que, que los jugadores, eh, deben ir, eh, esperando su oportunidad, llevarlos de a poco, y que a futuro podamos tener una nómina en el setenta por ciento samaniguense. Entonces, esto es, esto es de, de aguante, esto es de resistencia, sí, un proceso que, que pienso que los jugadores lo han entendido, y espero también que la gente lo entienda, y, obviamente, pues, con el acompañamiento al Coliseo, que eso es un gran aporte, de gran valor para nosotros, porque, vuelvo y reitero, eh, los gastos para esta, para estos eventos, para esta participación, aparte de la, de la ayuda de la alcaldía, por ahí, de la Secretaría del Deporte, eh, empresas, empresas privadas, las casas comerciales, gente que, que nos da una mano, y, aún así, pienso que, que, a pesar de todo, digamos, la gente está muy contenta, ¿no? Porque, eh, hoy en día estamos compartiendo la punta con, con Faraones, un equipo de gran recorrido, y esperamos, eh, seguir así, de esta manera, para que podamos clasificar tranquilamente la siguiente ronda. A esto iba, profe, a preguntarle sobre los ingresos económicos que se, que se cobran por, por mirar los partidos, los gastos que se, que se ameritan, tanto para la alimentación, por ejemplo, ¿cuánto cuesta un jugador, profe, el que más cuesta acá, en este club? No, y, estamos hablando, eh, por tirarle un número, eh, de dos millones y medio mensuales, solamente un jugador, eh, y, a pesar de que, eh, a nosotros siempre nos, como le decía, no, las, las casas comerciales, eh, tienen su, su valor, la publicidad de los uniformes, porque, como tal, ya estamos, nos estamos constituyendo en un equipo, eh, semiprofesional, ya, ahorita lo estamos llamando así, eh, para que a futuro, a medida de que esto transcurra, ya, vuelvo, reitero, ¿no?, que, que por parte de la federación, ya nos, ya se les pueda dar, eh, el auxilio necesario a los equipos que participan en, en esta liga nacional, y este es el objetivo, ¿no?, y por eso vuelvo y lo comento, esto ya se lo está, este proyecto ya se lo está trabajando con el Ministerio del Deporte, eh, estuvieron en presidencia también, eh, Colombia quedó campeón un mundial femenino, entonces esto es de gran ayuda con los resultados que se den también para que la liga nacional tenga el, el estatus que debe tener. Le pregunto, profe, la liga Bet Play tiene que cumplir un serie de requisitos, me imagino, para poder ser parte de este tipo de eventos a nivel nacional. Sí, obviamente, el estar constituido legalmente como club deportivo, es tener, eh, intentar demostrar, pues, los ingresos por patrocinios, tener un buen escenario deportivo, tener las posibilidades de, de asistir a los partidos que tenemos como visitantes, este fin de semana tenemos un viaje largo a Florencia, Caquetá, y, y mire que, que los costos, eh, son, son elevados, porque viajamos una nómina de 14 personas, y, y aún así, eh, el esfuerzo de directivos, el esfuerzo, el esfuerzo de la gente, de la hinchada que siempre nos acompaña cuando jugamos del local, esto tienen, todos ponemos un granito de arena y pienso que, eh, nosotros tenemos como retribuirles, que es con los resultados y dándoles, y brindándoles un bonito espectáculo. Liga Bet Play, ellos no aportan ningún incentivo económico, nada, profe. Sí, como le digo, inicialmente, eh, solamente había un, un aporte muy, es muy pequeño, la verdad, eh, porque nosotros queremos llegar, eh, a instancias finales, porque los, los cuatro primeros, eh, equipos que, que ocupen los cuatro lugares de la temporada ya reciben un incentivo económico, eso es uno de los objetivos también, pero, más que todo, el, el honor de poder representar a Colombia en un torneo internacional, eso creo que es lo máximo, ¿no? Vamos detrás de eso, vamos, eh, de la mano con, con estos buenos resultados, esperando que los jugadores, eh, es una temporada larga, nos vayan respondiendo, por ahí tenemos algunas molestias de alguno de ellos, pero, pero queremos cumplir el objetivo y, y la Liga Bet Play, como vuelvo y le digo, si este año son unos aportes mínimos que nos brindan, pero a futuro creemos que, que, eh, si este proyecto sale con el Ministerio del Deporte ya sería, ya sería otro, otro cuento. En este momento, si estamos, eh, en el segundo lugar, ¿en qué grupo, profe? Eh, compartimos la punta con, con Faraones, estamos, estamos en el segundo lugar, por diferencia de gol. Grupo C, ¿no? Eh, sí, grupo C, eh, tenemos un partido de visitante y todavía cuatro de local, eh, entonces... ¿Total cinco partidos? Perdón, tres de local y dos de visitante nos faltan. Sí, sí, eh, tenemos que ir a visitar a MT, a Ipiales y tenemos que recibir a Faraones, eh, de este sábado en, en ocho días, también recibimos a Rivera Bunker y a Real Opita, entonces son tres partidos de local que, que esperamos, primero que todo, conseguir los resultados y, y obviamente, pues que la gente también nos acompañe y, y siempre vibre con, con esos partidos y el respaldo y queremos que entiendan, queremos que entiendan que el respaldo del público es muy importante para, para seguir en camino con ese proyecto. Mire, nos damos cuenta, profesor Darío, cuando se desarrollan este tipo de eventos deportivos, especialmente sobre la liga Bet Play, que se juega los partidos de locales acá en Samanigo, despierta la afición, genera también, eh, ingresos económicos al comercio, reactiva la parte comercial, todo esto hace los espacios de paz, de ir con la familia, con los hijos, de disfrutar un momento, de hacerle fuerza, incluso, eh, cuando estamos narrando, eh, los partidos, cuando llevamos la transmisión, se nota la alegría de la gente cuando, cuando ya está a punto de hacer el gol, cuando están en contra también, esos suspiros y, y esas rechiflas que se escuchan ahí, cuando, eh, el equipo de Samanigo y la gente de Samanigo, pues, lógicamente, está haciéndole fuerza. Sí, esto es un, una disciplina que, que por ser un juego de ida y vuelta tan rápido, de transacciones muy rápidas, eh, tiene muy despierta a la gente, ¿no? Eh, con, a la expectativa, eh, nos damos cuenta, eh, también, mucho en las transmisiones que realizan ustedes, las visualizaciones que alcanzan a tener esos partidos, eh, superan las veinte mil, veinticinco mil visualizaciones, la gente que está de afuera, también, Samaniguenses en otras ciudades, eh, hinchas de los equipos que nos visitan, entonces, pienso que es un, un lindo espectáculo, la verdad, como usted lo, usted lo dice, hay, hay gente que, que vende en el Coliseo, hay gente que, que también despierta este, este interés por ganarse su, 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 o tener sus entradas económicas de, de, de esta manera, ¿no? En el Coliseo, y más que todo, eh, aún más, mucho más contentos del fin de semana que pasó, con nuestros, eh, amigos de, del sector montañoso, eh, disfrutaron de un lindo espectáculo, eh, les pudimos dar un lindo homenaje y, y pienso que, que esas son las, las cosas que, que hacen paz, las que nos brindan, ese, esa, esa visión de la gente que, que sea de afuera, que, que mire que Samaniego, eh, son muchas más las cosas buenas que tenemos, que, que algunos problemitas por ahí, que, que no pasan desapercibidos, pero, que en nuestras manos está, eh, en cambiar esta imagen. Profe, ¿qué es lo más fácil a usted en la parte personal cuando estamos ya preparados, listos a iniciar un partido? ¿Qué es lo más fácil y qué es lo más difícil? No, en ese momento, pues, mucha tensión, ¿no? Pienso que, si, con la experiencia ya que hemos adquirido, la, el, el dar una charla, eh, antes de un partido, eh, se nos ha facilitado más por, por el profesionalismo y la responsabilidad y confianza de los jugadores, ¿no? Este, vamos, creo, creemos que, que estos muchachos, eh, están brindando todo en cada partido, eh, sienten la camiseta, es como siempre les digo, ese escudo que ustedes llevan en el pecho es de Samanigo y mucha gente nos sigue y, y debemos hacer respetar eso. Y lo más difícil ya es la, sobre la hora, ¿no? A veces son los equipos que vienen acá, se nos cierran, por ahí a veces nos desesperamos un poquito que de pronto no pueda llegar el gol rápidamente, pero, como, como le hemos hablado, como le hemos trabajado, eh, tenemos un buen equipo de una muy buena posesión de balón, eh, si nosotros tendríamos la posibilidad de, de mirar, de medir la posesión, eh, creo que superamos o tenemos un promedio del 60, 70 por ciento y, y eso es muy importante a la hora de, de tener la tranquilidad de definir, pero, en sí, uno vive los partidos de, de una manera muy intensa, eh, y creo que eso también lo transmite la gente con, con la, con la barra, la gente que, que asiste al coliseo con esa expectativa tan grande como usted lo decía, las emociones de este deporte son muy lindas y esperamos que, que lo podamos seguir llevando de esa manera. ¿El escenario se, se rueda y se ocupa? ¿Más de mil personas, profesor Darío? Sí, a ver, yo creo que este fin de semana estuvieron cerca las mil personas, sí, sí, porque, eh, en sí el coliseo cuando está lleno, tuvimos, eh, tuve la oportunidad de hacer el ejercicio cuando estaba de coordinador de deportes, mil doscientas personas en total, pero, sí, entonces. ¿Unas ochocientas a mil estuvieron? Sí, yo pienso que sí, unas ochocientas a mil personas, eh, es un, un buen promedio, yo creo que es uno de los mejores promedios de, de la liga, eh, si ustedes miran de pronto a ver las transmisiones, en otros lados el acompañamiento es muy diferente, sí, y, 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 porque es un, lo que le digo, es un deporte, Samániego es una tierra micrera, eh, siempre, eh, en antaño han habido muchos jugadores, Choco Jiménez, buenos arqueros, el Libardo, Montenegro que en paz descanse, eh, José González con jugadores de micro que, que marcaron su historia, marcaron su momento y hoy en día, pues, gracias a Dios estamos reflejando eso y esperemos que sigan, eh, surgiendo más jugadores de, de Samániego que, que amen esa disciplina. Bueno, pues, hoy hemos hablado un poco acerca de este club de Samániego, Samániego FS, eh, gracias a esos resultados positivos que nos han dado y nos dan alegría porque están llevando el escudo, la bandera de nuestro municipio a diferentes departamentos, especialmente, pues, el nombre de Samániego se escucha, un buen equipo, un buen resultado, un buen trabajo deportivo que, pues, lógicamente está a cargo del técnico aquí, el profesor Tarío Pierre Pulsán, la junta directiva. Cuéntenos un poco, profe, también tenemos asistencia médica, asistencia profesional en la salud para el equipo, cuéntenos de los jugadores así rápidamente antes de finalizar el espacio. Bueno, sí, esto, aparte de un, de tener gente, eh, directivos que le ponen el, el alma este, este, este proyecto, también uno se acompaña y se rodea de, de personas de, de confianza, ¿no? Eh, tenemos, nos está acompañando en la asistencia, asistencia técnica el profe Germán Díaz, el preparador físico es Henry Esteban Gela, eh, Samanieguenses, eh, la parte de fisioterapia nos está acompañando la doctora, eh, Samara, eh, entonces, y en la parte médica también nos está dando una mano muy grande el doctor Barco, entonces pienso que hay un equipo profesional muy bien conformado, eh, pues actualmente tenemos unos dos o tres jugadores que están sintiendo el rigor de la temporada, de los partidos, de los viajes y, y qué más sin, sin la ayuda de, de estos profesionales que nos, que nos rodean, ¿no? Todo, todo, todo buen proyecto viene, eh, muy bien acompañado, muy bien respaldado y pienso que, que todos ellos, eh, ponen su, su granito de arena, empujamos para el mismo lado para que tengamos un equipo competitivo, que los jugadores estén bien físicamente, que los jugadores estén bien en la parte médica también y, y eso es lo que a uno también le, le ayuda mucho y tienen la facilidad de contar con ellos cada, cada fin de semana para afrontar los partidos, los partidos que vengan. Los nombres, profe, los jugadores que se destacan prácticamente en esos partidos. Bueno, nosotros ya los conocemos con su, con su chapa. Sí, entonces estamos Pulga, eh, un, un arquero que lo, tuve la oportunidad de conocer el año anterior en Ipiales, Michel Peláez, también conjuntamente con ellos, son jugadores muy jóvenes de selección de Antioquia, eh, también como Pollo y de resto los, los jugadores que, están, eh, Garza, Pascuala, Mimi, Orla, son jugadores que, que tienen un muy buen recorrido, una, una gran, eh, experiencia en estos, jugando con, en estos torneos y contra equipos, pues de primer nivel. Y del resto, pues ya están los jugadores como Pasitos, que ya lo consideramos un samaniguense más, Caliche, está Jonathan, Jason Mora, el segundo arquero que nos acompaña y, y los juveniles, ¿no? Willy, Kevin, eh, Panelito, eh, está también Jurado, son jugadores juveniles que vienen de abajo, que vienen, que vienen buscando su oportunidad y esperamos que, que así sea, ¿no? Es una nómina, pues no es muy extensa por lo que le comentaba hace, hace un, un momento, pero que esperamos que con la ayuda y el trabajo y la preparación lo podamos, eh, terminar el torneo de la mejor manera, que, que las golpes o lesiones no sean, eh, de pronto algún impedimento de que algún jugador termine la temporada. Entonces, es un equipo, eh, altamente competitivo que está conformado por mucha experiencia, mucha juventud, jugadores de afuera y también jugadores nuestros, que eso es, también es un gran interés para nosotros como la parte técnica. Un jugador que le da confianza al equipo, le hemos mirado, le hemos observado, profesor Darío, no sé si lo tenga en mente a usted, es uno que tiene, con todo el respeto, bajo estatura, pero llega y cumple su misión, profesor. Sí, Orla, Orla, es un jugador de mucha garra, un jugador muy, eh, que cada partido entrega todo, eh, obviamente, eh, como les digo a ellos, en, en esos partidos intentamos dosificar muy bien su, su parte física, porque son partidos de hora y media, casi hora y 40 minutos que duran y a un ritmo de estos, eh, a veces nos preocupa un poquito, eh, que puedan sufrir alguna lesión o alguna, o alguna, alguna cosa que, extra deportiva, ¿no? Pero Orla es uno de los jugadores, eh, referentes en el equipo, eh, pienso que así también como, como Garza o como Pascuala, eh, hay un equipo muy bien conformado, con un buen arquero, un buen pivo, de un buen cierre, que, que es lo que, que es lo que se quiere, ¿no? Y de todas maneras, eh, los resultados lo demuestran, pienso que, que estar compartiendo la punta con Faraones, con uno de los equipos de gran recorrido a nivel nacional, eh, los vamos cuando nos visiten ellos, esperamos que, que, que nos acompañe la gente y nos acompañe el resultado para quedar solitarios en la tabla. Bueno, profe, así será, con el permiso del señor, del todopoderoso, y lógicamente con ese rendimiento que tienen, eh, los jugadores de Samaniego FS, y lógicamente la parte técnica, la preparación que hace el profesor Darío. Profe, muy amable, gracias por habernos hoy acompañado aquí en su casa con esta charla bonita que hemos tenido. Bueno, Hicklin, una vez más agradecerles, eh, a ustedes, a la empresa samanieguense como tal, Satel Televisión, las transmisiones, eh, que se están realizando ahora, ya tienen una gran diferencia a como iniciaron, y eso es lo bonito, ¿no?, de irnos superando todos cada día, y a la gente, ¿no?, la gente que, que nos, que nos siga acompañando, gracias a la gente que nos ha acompañado, y esperamos seguirles brindando muchas alegrías. Bien, amables televidentes, esto todo por hoy, hablamos con el profesor Darío Piar Puzán, entrenador de Samaniego FS, nos despedimos, bajo la coordinación del canal local y gerente de Azoteve Cable, especialista Francisco Benavides Uloaga, con mucho gusto en la producción, en la presentación de este espacio, quien les habla, Hicklin Fernán Estrada Bastidas, miembro del Colegio Nacional de Periodistas. Si Dios permite, estaremos dentro de ocho días con más de nuestros temas, un resto de día muy feliz. Cuídense mucho, que Dios nos proteja. Hasta entonces, amigos.